¡Buenos a todos! Soy Pablo Hernández y él es mi compañero Ander Angoycia. Y en este vídeo vamos a presentaros un poquito de qué trata nuestra aplicación YouThink, pero antes vamos a hablar un poco sobre nosotros y así vamos conociéndonos mejor. Como decía al principio, soy Pablo Hernández, tengo 20 años y paso gran parte de mi tiempo diseñando logos y haciendo páginas web, simplemente para pasar el rato porque me divierte. Es por eso que estudio desarrollo de aplicaciones web y he estado pensando en complementarlo con algún grado superior de gráfica publicitaria o algo por el estilo. Y bueno, yo soy Ander Angoycia, tengo 20 años, soy un apasionado de la música y estudio robótica industrial. No tiene mucho que ver con lo que estamos haciendo, ya que soy una persona muy creativa y siempre estoy creando nuevas ideas en mi cabeza. Es por eso que nos complementamos, puesto que él pone las ideas y yo las programo. Y ahora vamos a explicaros mediante un sencillo ejemplo cómo funciona nuestra aplicación. Allá vamos. Tío, le he tenido una idea pero tengo miedo de compartirla con el resto del mundo y que me la caguen robando. Aparte no tengo ni idea de por dónde empezar ni con quién hablar para que me eche un cable. A mí me pasó lo mismo hasta que me descargué YouThink. ¿Qué es YouThink? YouThink es una plataforma en la que podrás compartir tu idea sin miedo a que te la roben, ya que solamente miembros de esa comunidad podrán verla. Aparte te ofrecen una serie de contactos con centros y organizaciones que te ayudan a desarrollar tu proyecto. Y no acaba ahí. Una vez que tengas tu proyecto desarrollado, te ofrecen contactos con diferentes empresas que pueden financiar tu proyecto y lo podrás sacar adelante mucho más fácil. Voy a descargarlo ahora mismo, tío. Bueno, esto ha sido el ejemplo para que entendierais más o menos de qué trata nuestro proyecto. Si queréis más información podéis visitar nuestra página web www.youthinkeasy.com Lo tenéis por aquí. Y bueno, si estáis ya en la página web podéis ir buscando por aquí información acerca del proyecto.